Y, oficialmente, empezamos la prensa de la segunda temporada de Siempre Fui Yo. Siempre yo fui... Estoy muy contenta. Así que... Ahí está, mira, mi patroncito ahí está. Está observando sus malas intenciones. ¿Y a las hormigas les dará dolor de hormiga? Ay, tengo hambre. Sí. Hace bastante, no hacemos el coso de preguntas. Pregúntame. Mientras estudio, voy a contestar algunas preguntas. Ja. O sea, se los juro que lo que más desearía en el mundo es que puedan platicar conmigo. Pero no puedo. O sea, neta, no sé cómo hacer para que ustedes me puedan contestar. Me encantaría que platiquen conmigo porque, neta, a veces me siento muy esquizofrénica hablando sola. Y siento que la gente debe decir como que esta morra está loca. Por ahora sí tengo un proyecto de actuación. Se estrena. Se estrena también proyectos. Bebé, este año está potente. Bebé, este año está potente. Oigan, oigan. Oigan, díganle a Néstor que ya se apure con la rola, que ya la saque. Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos del olor. No quise hablar. Solo al final te dije adiós. Solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo. Te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez vaya a faltar solo un por favor. Detente amor. No, pero se la pasa más en mi casa que en su casa. A veces no lo soporto y a veces me cae muy bien y a veces me cae muy mal. Pero no le vayan a decir, ¿ok? No, pero no lo soporto. Yo no lo soporto y a veces me cae muy bien y me cae muy bien. Y a veces me cae muy mal. No, por favor.